La Fiscalía imputó por homicidio doloso al dueño de una pizzería que mató a un ladrón y reabrió el debate de la legítima defensa. Según el relato de los testigos, Matías Gaspar Alcaraz Chávez, de 19 años, ingresó al local con un arma de fuego y amenazó a todos los clientes y empleados. En ese momento, el dueño de la pizzería, Richard Darío Enríquez Bernal, de 36 años, reaccionó y mató al delincuente de una puñalada en el pecho. Estamos muy preocupados en el Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana por la imputación que se le dio al ciudadano para defender su vida, su negocio y su propiedad privada. Nos llama la atención mucho que estos delincuentes están teniendo más derechos que los ciudadanos civiles que nos protegemos. Y queremos, como grupo social, ver la posibilidad de modificar la ley de armas y que nos permitan tener armas de fuego en las casas. Uno bajo registro, ¿verdad? Porque hoy en día, gracias a nuestro gran ministro del Interior, tenemos 400 policías en los supermercados haciendo guardia privada. Y bueno, la calle está a merced de los delincuentes y estamos sufriendo las consecuencias. Este martes, Enríquez Bernal fue imputado por homicidio doloso, con reproche reducido por excitación emotiva. Estamos debatiendo fuera de aire con respecto a esto y ahora lo vamos a hacer acá para todos ustedes. Hernán, ¿podría salir al aire lo que estamos hablando? ¿Puede hablar al aire, Hernán? ¿Vos que sos abogado? Bueno, sí. Bueno, la cuestión es saber, queremos saber si nosotros te escuchamos. ¿Está valiendo el aire? Bueno, Hernán es nuestro asesor jurídico, aparte de nuestro niñero, director, productor general, puteador, jefe. La idea de Hernán es, o sea, se tiene sí o sí que imputarle a este tipo, si pasa eso, es lo que sucedió, entra un ladrón con la pistola en la mano, yo le disparo, yo le clavo, le mato. ¿Me tiene que imputar sí o sí para que se investigue y después se deslinde? ¿O podría haber dicho, no, ¿sabes qué? No hace falta, porque no hay indicio de que haya habido un exceso ni nada, sino que hay, todos los testigos dicen esto, ¿cuál es el procedimiento real, normal que habría que hacer? Bueno, pero antes que eso, luego, ¿qué es imputar? Claro. Imputar es comenzar el proceso para una persona, o sea, una persona puede como no ser imputada. Si está imputada, quiere decir que tiene que ella someterse, estamos hablando de la persona obviamente, a un proceso. O sea, una investigación. Es el inicio de una investigación, sí. Ok. En el caso de esta persona, hay que tener en cuenta también un detalle. Para que sea defensa propia, tiene que haber ciertos elementos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, yo no te puedo matar con un cuchillo siendo que vos me viniste y me diste una capeté. Ah, ya, 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 ya. O sea, tiene que haber cierta paridad entre los elementos que se utilizan para que esa persona haya utilizado su defensa propia. Ok, en este caso, desde afuera, vos viendo, o sea, viene un delincuente, saca un arma, amenaza a todo el mundo. Claro. Es válido, porque esta persona no estaba en el lugar, ¿verdad? O sea, llega al lugar. Sí, sí, con un arma. Con un arma, o sea, se percata de lo que está sucediendo, desde afuera viene y procede, digamos, a asesinar al delincuente. Bueno, aquí hay un detalle. Yo no me quiero adelantar al proceso, ¿verdad? Ok. Pero, pasó por, voy a hablar de otro caso para no hablar de este caso en general, ¿verdad? Hubo un caso en Lambaré donde un dueño de una ferretería, entró una persona, le trataron de robar con una pistola y después el dueño le persigue otra vez a los ladrones que se iban en una moto y le dispara a uno de los ladrones y le mata. Eso no es defensa propia, ¿verdad? Claro. Ahí, de última, se puede... Eso es venganza. No sé si tanto venganza o no, pero también está la exaltación emotiva, ¿verdad? Que es lo que a veces los abogados utilizan para defender a sus clientes, ¿verdad? Pero ya no es una defensa propia, porque defensa propia es si vos estás luchando con esa persona y tratando de preservar tu vida. Defenderte, claro. Pero si el tipo ya corrió y se fue a tres, cuatro cuadras y vos le seguís y le disparás o le metés un cuchillazo tres, cuatro cuadras después, eso no es defensa propia. Eso es lo que la gente tiene que entender, porque hay mucha confusión sobre eso. Hernán, Hernán, si él me entra con un cuchillo, yo estoy en mi negocio, ¿yo puedo atacarle con un cuchillo nomás? No, 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 no. ¿Para entendernos? No habla de paridad, de elementos... Profe, vos te puedes defender con una pistola, si él te está atacando con un cuchillo. Si él me viene con un cuchillo y yo le meto dos tiros en la cabeza, defensa propia. Sí, él te está atacando para matarte, sí. Eso nomás quería saber. Sí, totalmente. O sea, cuando hablamos de esa paridad, nos decimos que tiene que ser exactamente el mismo elemento. O sea, no es que pistola versus pistola, cuchillo versus cuchillo. Si está en riesgo tu vida, vos puedes defenderte con el medio que puedas. Ahora, en este caso, acá, un tipo armado, entra, le apunta todo, yo le salto, le clavo un cuchillo y se muere el tipo. ¿En qué exceso estoy cometiendo? Y es una exaltación emotiva porque acabas de recibir un intento de... Creo que en su caso fue un intento de robo, ¿verdad? No, en su caso estaba siendo amenazado en ese momento con la pistola, ¿entendí? No, no, no. Yo tengo entendido que ya salió, porque el cuchillo aparece afuera del local, pero eso obviamente la fiscalía lo va a determinar, ¿verdad? Claro, y por eso es la imputación, ¿verdad? Por eso es la imputación. Porque estábamos justamente escuchando a una persona que le llamaba la atención de por qué se lo imputaba. Claro, pero también es justamente muy importante lo que pudiste aclarar del concepto de lo que es realmente la imputación, que es la apertura de un proceso. Sí, señor. O sea, para revisar si quién tiene o no la culpa. Claro, nadie lo está acusando todavía a él. Acá, por ejemplo, me estaban aclarando también que en el video se ve, creo que tenemos el video para tirar, David. Sí, acá nomás le voy a pedir el monitor, no tenemos un problema acá. No estábamos viendo. El cuchillazo o el intento de asesinato, vamos a llamarlo de alguna manera, fue dentro del local y después sale la persona. Entonces ahí es lo que tiene que analizar la fiscalía, si realmente esa persona o ese forcejeo hubo dentro. Porque si el tipo ya salió y después recién... Hay que ver si el tipo salió herido o no del lugar. ¿Me entienden? Sí, sí, sí. Claro, hay un montón de cosas. Yo pensé que, como decía ahí, que estaba dentro del local amenazándole a todo y saltó y le clavó un puñal en el corazón y le mató al tipo. Y bueno, entonces eso es defensa propia. Después hay otra cosa también, Vipo, sobre lo que consultabas. La exaltación emotiva lo que hace es atenuar la pena. Sí, 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 claro. No quiere decir que por eso vos no vas a ser imputado. Claro. Claro. Minimizan los malos hechos porque vos estás alterado emocionalmente. Sí, así es. Ok, y para aclarar otra vez, o sea, no podés, digamos, en son de venganza. O sea, ya el tipo se derrobó, se fue y vos le perseguís, que es lo que había pasado, lo que contaste. Sí. Entonces ahí ya no es defensa propia. Porque vos ya estabas, digamos... Acá no viene nada mejor que nuestro viejito. Cuando explica el viejito, le va a explicar, señor, lo que tiene que hacer. Ah, no, no, no. La próxima es... Creo que está subido en el Facebook el repasador. Vamos a buscar, vamos a buscar eso. Nunca está de más recordar ese video. El que nos enseña cómo... Bueno, hablando de violencia...